de SNM Show Noticias y vamos a hablar directamente, comunicarnos con nada menos que Sabrina Olmedo que presenta hoy virtualmente Sonrisa Online. ¿Cómo estás, Sabri? ¡Qué lindo verte! Hola, muchas gracias. Siempre un placer hablar con ustedes, mi gente de Argentina. Mi vida, contame de qué se trata este nuevo espectáculo que estás brindando virtualmente Sonrisa Online con todo, bueno, tu humor. Sí, bueno, la verdad que me estoy lanzando, como dicen acá, soy la pionera porque la verdad nadie todavía trabajó online, por lo menos por estos lados, menos para hacer stand-up. Resaltemos que estás en Miami. Exacto, estamos en Miami y como allá y como en todos lados, los teatros cerrados, así que hay que rebuscársela. Se llama Sonrisa Virtual, porque es virtual todo ahora. Sí, sí. ¿Te fuiste acostumbrando a estos tiempos con la tecnología o te costó un poquito? Mirá, fui aprendiendo con el tiempito y me tomé cuánto curso había de todo lo que se te ocurra. Había tiempo. Y dije, bueno, ahora lo pongo en práctica. Así que me puse a escribir, 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 escribir. Tengo un show divino muy, muy divertido que necesitamos muchas risas nosotros, el mundo entero. Es tan importante en estos tiempos mantener la sonrisa, el humor, el ánimo, así que viene muy bien. Esta noche a las 9 de la noche, a través de tu cuenta de Instagram, ¿cómo es? Contanos. Sí, mirá, la gente se puede meter en mi Instagram para facilitarles la vida, Sabrina Olmedo Oficial, y ahí tengo el link donde se pueden entrar. Se inscriben y esta empresa les va a mandar, tenés que tener el Zoom fundamental, el link para entrar. 10 de la noche, hora argentina. ¿Sabés lo lindo de esto? Es que me pueden ver de todo el mundo. No tienes que estar viviendo en Miami para verme. Hay mucha gente que quería verme, así que esta noche es la oportunidad. Muevo los muebles de mi casa, tengo luces, mi esposo dice, ¿dónde me metí? ¿Por qué me casé con una actriz? Pero esa es la vida. Claro, debe estar como loco, le transformaste toda la casa. Convíe todo del lugar, lo hice trabajar, él va a ser mi productor, ayer lo hice ensayar, y me dice, ¿qué nervios? Apagame mi cámara, él me decía. No, me muero. Contame un poquitito más, ya que estamos, hablemos un poco. ¿Cómo estás pasando la cuarentena vos ahí en Estados Unidos, que es muy distinto a todo lo que estamos viviendo acá, con la familia, están encerrados, salen? ¿Cómo es allá? Mirá, acá nunca nos pusieron cuarentena obligatorio. Cuando estaba todo en auge, estábamos todos guardados, porque estaba todo cerrado en Miami, recién esta semana abrieron las playas, de a poquito algunos negocios, pero al principio estaba totalmente cerrado, así que tampoco había mucho que hacer. Y ahora de a poquito estamos, ayer bajamos a la playa por primera vez, que fue como un alegrón, porque los chicos están de vacaciones, y tener al nene encerrado, sin piscina y sin playa, era como un poco fuerte. Sí, es mucho. ¿Y la gente cómo se comportó? ¿Hubo el respeto por la distancia social o no? Tenés de todo, tenés lo que no les importa nada. Hay carteles enormes en la playa, de lo que no se puede, por el cual volvieron a cerrar algunas playas. Entonces, la gente no quiere escuchar, no lee los carteles, pero decía perros prohibidos, no importa por qué, no estamos en contra de los perros, es la ley. Che, ¿podés creer que la gente entraba con los perros todos? Y digo, nos van a cerrar la playa por culpa de esta gente ahora. Claro, la gente no cree, está cansada la gente, ¿no? Sí, tenés de todo. Tenés los que no creen. Hay gente que no cree en el coronavirus, que te dice que es un invento, y digo, pero ¿y todos los que se mueren? ¿Cómo es esto? Te juro que hay de todo. Está raro, está todo el mundo medio complicado por la cuarentena. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué medidas tomaste? No salimos nunca. Yo sacaba a Elena a pasear a un caminito que teníamos acá, con otro que sabías que estaba guardado igual que yo, entonces que jueguen a la pelota. Compramos online, toda la mercadería, lo que es el supermercado, no salíamos, no metíamos en el supermercado. De hecho, lo seguimos haciendo. Pedís todo online, llegás con tu auto, está alguien ya con el carrito, con tus compras, te lo meten en el baúl y volvés a tu casa. O sea, no salís de tu casa. Y lavar los productos. No hay que bajar los brazos, porque yo creo que en un punto decís, basta, me cansé. Y no es ahí cuando uno por ahí se puede contagiar. Entonces hay que estar atentos. Estamos muy atentos nosotros. Estamos en el verano, los chicos están de vacaciones y estamos viendo cómo los entretenemos. Claro, ¿qué haces? ¿Cómo haces con los chicos en vacaciones y encima encerrados? Es una locura. Y calor que tienen ustedes, ¿no? Sí, mucho calor. Bueno, tío, qué suerte que abrieron las playas. Entonces tenemos más o menos. Con eso salimos un poquito. Hay algunos parques abiertos. Va a empezar fútbol de nuevo, pero pueden jugar fútbol de a cinco chicos nada más o cuatro. Entonces, bueno, todo muy limitado, pero de a poquito. Lo poquito para nosotros es mucho. Bueno, ayer en estos días estuvimos comentando que el básquet se muda a Disney, justamente, de temas de espacio y está genial todo lo que está sucediendo. Así que, bueno, van avanzando bastante bien. Espero que todos se cuiden y sean más responsables. Por el momento lo cierto es que vos estás presentando Sonrisa Virtual y la gran pregunta es, ¿tiene algo que ver con el espectáculo que venías presentando y que tenías pensado seguir presentando? No, este es todo nuevo. Lo otro lo tengo guardado para otro momento. Este me senté a escribirlo todos los días un poco y se me ocurrían millones de ideas. Obviamente voy a tocar lo que estamos viviendo y lo que vivimos. Más que nada la convivencia, ¿no? Las peleas absurdas con tu marido. De yo saqué la basura hoy, te toca a vos. No, yo la saqué ayer y entonces en el medio lo metemos al nene como para no estar solos peleándonos. Y de esas cosas tengo muchas. ¿Qué pasan en todas las casas? Por eso te digo. Yo escribí todo lo que le pasó a todo el mundo para que se sientan identificados. Pero arranco con la fiesta de fin de año, del 2019 al 2020. Y digo, todos esos deseos que pedimos nosotros, porque uno pide mucho y se te cumplen uno o dos a veces, pero esta vuelta no se te cumplió ninguno. No, ¿dónde están nuestros deseos? ¿A dónde fueron a parar? ¿Qué pasó que ni uno me cumpliste? Digo, yo quiero devolver el 2020, dame el 21, pero ya. Y me dice, no, hasta diciembre. ¿Cuánto tiempo? Le digo, ¿por qué no arrancamos en agosto y hacemos otra fiesta? No sé, hablamos de... Bueno, todas esas cosas voy a contar hoy. Está genial, así que muchos nos vamos a sentir identificados. Acá, Guille, te quiero hacer una pregunta, Sabri. ¿Cómo andás, Sabri? Hola, Guille. Bien, bien. ¿Cómo estás? Dos cuestiones al respecto que también me gustaría saber si vas a tocar en el show. Una, estuvimos todos muy tensos y muy pendientes de la situación del papel higiénico en Miami. Y vos habías contado que había como una locura en una primera instancia. ¿Eso algo se va a hablar? Y lo tengo que tocar el tema. ¿Vos sabés qué digo? Yo voy a decir un pensamiento. En el show lo voy a decir. Yo creo que en China los doctores recetaban papel higiénico. Y alguien se enteró y lo vino a decir acá. Se corrió la voz. Porque fuimos los primeros en quedarnos sin papel higiénico. Nosotros, el resto del mundo, no sé. Pero nosotros... No, el resto del mundo tengo entendido que no pasó. Solamente allá. Sí, sí. ¿Qué es esto? Pues somos exclusivos. Porque Estados Unidos es primer mundo. Pero sin papel higiénico. Bien. Y otro tema que también ha sido candente en muchos pasajes de esta cuarentena. ¿Sexo virtual se va a hablar algo también de estas prácticas que algunos han incorporado a su vida? ¿Sabés que no? Pero todavía tengo tiempo de escribir algo de ese tema. Me acabé de dar una buena idea, ¿eh? Esto es un servicio, Sabri. Todo para sumar. Claro, porque ella está con el marido. Ella está en la situación de aguantar a la familia todos en casa. Las 24 horas constantemente. Exactamente. Pero también están los que están solos con el tema del sexo virtual, ¿entendés? Sí, sí. Están solos y aguantarse uno mismo, te la regalo, ¿eh? También hablo de eso. De las diferentes personalidades que me descubrí en todo este tiempo que no sabía que yo tenía. Entonces, hay cuento. No, no, no. Contanos un poco alguna de tus personalidades nuevas. A ver qué descubriste. Primero digo que en el día, digo, que yo no hice dieta, que no sé cuánto, que no hay que hacer dieta, que los que hacen dieta. Porque eso lo digo hoy. Mañana por ahí te hago la dieta. Porque a lo mejor mañana me levanto divina, espléndia, me creo la doncella, la princesa de Disney, ¿viste? Te canto, te bailo, te limpio cantando, soy un amor. A medida que va pasando el día, por ahí me convierto, ¿viste? En una ángel de Charlie, pero ya mayor. Y a la noche ya vuelvo a cruela de Bill. No me podés hablar porque te ladro. Entonces, todo va pasando en el mismo día. Entonces, tenemos muchas personalidades que uno lo descubre con la cuarentena. Es verdad, es verdad. Bueno, va a ser un espectáculo muy lindo para poder disfrutar entonces a través de tu cuenta de Instagram. Se van a informar donde poder encontrar el modo de verlo. Y ya le sacaste las dudas a Guillo y seguramente va a estar muy atento. No, voy a estar atento a Sonrisa Virtual porque quiero ver. Quiero ver. Aparte me interesa mucho porque en Miami, bueno, hay muchos argentinos también. Quiero ver cómo se están allá. Muchos, ¿no? Sí, sí. Acá cuento todo y digo que la fiesta de fin de año yo la pasé en Argentina. Digo, la pasé en Argentina en un momento donde todos teníamos papel higiénico. Tanto papel higiénico que hasta lo usábamos de adorno. ¿Para qué? Nos podíamos disfrazar de la momia. ¿Cómo disparar un papel? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? La pregunta es, Sabri, ¿continuaste con los vivos que ibas cocinando con distintos famosos en tu cuenta de Instagram? Sí. Ahora paré para armar este show, pero continúo. Estuve con Luis Albinoni, estuve con Marisa Andino, estuve con mucha gente, muy divertido. Después voy a hacer toda una compilación y seguramente lo pongan en algún lado porque quedaron muy divertidos. Me faltás vos, te me escapaste vos. ¿Con qué momento te agarro? Es que yo estoy acá ahora, no puedo. Sanguchito, una cosa rápida, dale. Vemos, vemos más adelante, de algún modo vamos a encontrar, hay que ver qué hacemos rápido. No sé qué me está haciendo acá cada cachorrito porque, no sé, haces salchicha. ¿Vos qué haces? No, 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 te veo que te has escapado del interview. Sí, sí, bueno, pero Sabri me ha entendido, entendió los motivos, yo estaba trabajando, estoy trabajando. Está trabajando, yo sé, pero ya la voy a agarrar, no te preocupes, a vos también te voy a agarrar, a todos quiero. A todos quieres. ¿Y a quiénes te faltan más allá de que ya me pasaste factura? ¿Con quién te gustaría cocinar? Y bueno, tengo en la mira unos cuantos que me dicen que sí, pero no los voy a quemar públicamente hasta que me digan que no. Si me dicen que no, bueno, se los quemo públicamente. Sabri, me encanta charlar con vos, es muy divertido lo que estás haciendo, así que seguramente muchos vamos a poder disfrutar de este talento ahí a través de este show online que estás ofreciendo esta noche. La gran pregunta, acá estábamos debatiendo, la foto que tenés atrás es Nueva York, ¿no? Es Nueva York, viste que lo que es. Bueno, les cuento que en este sector de mi casa se va a ir Nueva York y tengo todo un background ya más de teatro, de luces, de estaba, pues te digo, moví mi casa total. Aparte, empiezo el show, les cuento con un ejercicio de risoterapia, porque yo doy clases de comedia con risoterapia. Entonces, voy a abrir todos los micrófonos y voy a hacer un ejercicio de risoterapia para arrancar el show con todo. Qué lindo, es tan contagiosa la risa, así que va a ayudar un montón. Total, innecesaria. Este, es tal cual, necesaria. Además, te ayuda un montón, viste, porque dice que te refuerza, te refuerza las energías. Sí, el sistema inmunológico, sobre todo en estas épocas. Es verdad, en esta época tan importante. Sabri, decime, Guillo. No, 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 solo me quedé una, sí, a nivel general de la ciudad. Vi la Lincoln Road como vacía y vos, Sabri, te estás reinventando a nivel hacer teatro online, pero deben estar deseando que la normalidad empiece a llegar. ¿Hay algún comercio, los shoppings, los teatros? ¿Tienen algún protocolo que de a poquito se va abriendo como para abrir de a poquito, para empezar a volver a la actividad? Algunos, sí, los restaurantes ya abrieron, obviamente que tienen la mitad de la capacidad, pueden meter gente, se abrieron los gimnasios, los locales de ropa creo que están abriendo en algunos sectores como la Lincoln Road, que se llena de turistas. Acá dijeron que una vez que dijeron que la playa abrió, los hoteles empezaron a tener todo el mundo reservas, sin problema. Los que están en serios, serios problemas son los teatros acá, pero muy serios. Están en la fase 4 o 5 para ellos y a mitad de sala, por lo cual muchos teatros van a quebrar porque no se pueden mantener así. Así que no sé qué va a pasar con ese tema. Claro, qué loco, ¿no? Porque abrieron los parques de Disney pero no abren los teatros, es muy loco lo que está sucediendo. Si se puede implementar en restaurantes, en parques temáticos, ¿por qué no se puede implementar en los teatros, no? Achicar la capacidad. Achicar la capacidad, distancia, como hicieron, bueno, butaca de por medio, es una locura esto que está pasando. Y lo peor de todo es que se van a cerrar teatros. Sí, están gravísimos. Te digo que ya a un punto están pidiendo, por favor, donaciones para ciertos teatros que creen que no van a poder abrir nunca más. Está grave con lo que se peleó acá en Miami para que haya buen teatro en español, ¿no? Y están pasando una muy... están yendo a todos los canales, están haciendo una gran movida para salvar a los teatros acá en Miami. Bueno, pero el arte no va a desaparecer. No, eso hay que pelearlo. Nosotros, bueno, los artistas, los medios, estamos empujando para que así sea. Pero la verdad es que la ciudad es la que tiene la última palabra y les quieren implementar un sistema donde el aire se recicle y como que se limpie. Pero eso vale mucha plata y no tienen plata ni para parar al pilar de la sala. Claro, ¿cómo van a...? Bueno, que lo ponga el Estado, entonces, o sea, no se sabe. Están con esa pelea acá. Qué locura, qué locura. Bueno, ojalá pase pronto todo esto y mientras tanto vamos a reírnos así. Hay que reírse así. Y nada, nuestro nuevo presente son las cosas online. Por ahora, yo sé que van a haber muchas más obras y así de cosas online como la que me estoy animando. Les cuento que me siento con mucho nervio, ¿eh? Porque nunca hice esto. Soy como una debutante. Es raro hacer stand-up en silencio. Yo no sé la gente si se va a estar riendo o no. Es duro. Claro, porque no tenés la devolución del público como la tenés en vivo. Hay que encontrar el modo. Bueno, también podrés estar mirando los comentarios. A ver, justamente estábamos hablando con Diego Reinhold que él iba a estar viendo los comentarios como para ir teniendo una devolución con su público. Sí, es la única que me queda, pero no los voy a mirar yo porque si no me voy a distraer leyendo y si me olvido la letra, ¿quién sigue? Claro. Bueno, tu marido ya no se sabe la letra, claro. Y me digo, vos decime los comentarios, le voy a decir. Y si no me dicen, inventámelo, pero decime cosas. Claro, de apuntador, de apuntador. Sí, apuntador. Ah, lo tengo a mi hijo. Le dije hoy que me tire globos cuando termine el show. No, no, los tengo locos a todos. Está bien, está bien. Se entretienen en cuarentena y es una manera linda de pasar el momento y por sobre todo reírnos que es tan importante en estos tiempos. Sabri, muchas gracias por esta comunicación. Como siempre, un placer poder hablar, haber hablado contigo. ¿Sí, Guillo? No, no, no. Yo decía, me ponía en la piel, no lo reten a ese buen hombre que está colaborando y ya le están diciendo. Ah, pero no se divierten. Son una familia que se divierten muchísimo. Y les tocó, les tocó una actriz de mamá y de esposa. Es así la vida. Es lo que hay. Gracias, Sabri. Fuerte abrazo. Un placer como siempre. Muchas gracias. Besos, chicos. Nos estamos viendo.